En Francia nací yo, oui oui bonjour, aquí me agobió, se mudó Y cuando decido ir al Reino Unido, fue más aburrido, fracasó Uh uh uh, quiero cantar, bailar, política, me da igual Uh uh, al rey yo he de encontrar, entonces papi dijo esto hasta aprovechar Y aprovechar Él me buscó, ja, obvio no, mensajes todo el día envía él Lo que sea falta envió una carta y a quien engañamos estoy pronto a manger Uh uh uh, hola que tal, uh uh, como te va, uh uh, creo que bien me caerás Veré que me conviene, ex a un n Oh oh, aquí va, besos le enviaste Me mudé y ahora yo soy su amante ¿Qué? ¡Cállense! ¡Vives con su mujer! ¿Qué más yo podía hacer? Siento, no siento, lo dije que yo me vine a divertir Tan solo tu cabeza no has de perder, a nadie yo quería herir Dímelo, piénsalo, o vete adiós, lo siento, no siento, lo dije que es, manténla aquí Tres en la cama, la pequeña en pijama dijo, decide si quieres casarte ya Ella o yo no pienso haber sido esta del trío, no jamás Uh uh uh, no te enojes Uh uh, soy más joven Uh uh, porque no entendió que él no quiere darte, ve a colgarte Oh oh, aquí va, te hiciste tendencia Todavía la intención aunque aprecie a la audiencia Wow, ahora insistió un país odiarte ¿Qué rayos debía hacer? Siento, no siento, lo dije que yo me vine a divertir Tan solo tu cabeza no has de perder, a nadie yo quería herir Dímelo, piénsalo, o vete adiós Lo siento, no siento, lo dije que es, manténla aquí El pata llegó y no nos casó, entonces pasó que Enrique Anto elevó, un caos armó y en anglicanos nos convirtió Las normas son del pasado y él no puede ser controlado Ahora, excomunicados Todos cálmense, que Dios lo quiera ser Enrique está siempre en la ciudad, durmiendo aquí y allá ¿Qué pasa acá? Si así es, ¿cómo va a jugar? Entonces estaré Con un chico, tres, se los le daré Enrique se entera y hay mucha tensión Golpea y grita, es tan criticón Maldita bruja, ey, cállate ya, no sería una bruja Si la pudieras parar Aquí va, ¿en serio así fue? Y ahora grita, tu cabeza vas a perder No, y parece que no miente Parece ¿Qué más yo podía hacer? ¿Qué más podía hacer? ¿Qué rayos debías? ¿Qué rayos debías hacer? ¿Qué rayos debías hacer? ¿Qué rayos debías hacer? ¿Qué rayos debías hacer? No, chicas, ¿en serio me va a cortar la camisa? O sea, tal vez quería tener tres cabezas 5, 6, 7, va Siento, no, siento, no dije que Yo me vine a divertir Tan solo tu cabeza vas de perder A nadie yo quería herir Dímelo, piénsalo o vete a Dios Siento, no, siento, no dije que Siento, no, siento, no dije que Siento, no, siento, no dije que Manténla aquí David, está perfect 으 Por canales pa pid Agriculture ¿Cómo se hace? Todas la Fahrt